hola mis queridos amantes de internet hoy estaremos demostrándoles cómo conseguir y desbloquear un teléfono este por si se te pierde por si lo llegas a extraviar te enseñaremos la manera mucho más fácil como a cómo conseguirlo en que estoy en el canal oficial destacar y oficial puedes conseguirlo ahí todo tipo de recomendaciones cómo puedes conseguir el texto ayudar que puedes guiar simplemente escríbete y asegúrate que la campanita siempre se notificará cada vez que intentemos subir algo nuevo este en este momento te enseñaremos cómo buscar un teléfono que se extravíe puede ser en el trabajo puede ser en tu casa un momento que esté apurado este te daremos un tip para eso y puedas conseguirlo fácilmente no te preocupes que te estaremos dando todas las indicaciones perfectas y concretas de cada cosa que tengas que hacer en este momento quiero presentarle al personaje detrás de esta cuenta oficial sacari oficial que eres mi amigo que estamos aquí nosotros para llevarte toda la información a través de los teléfonos cómo se pueden perder cómo buscarlo este hombre te puede enseñar todo ese tipo de cosas es como un arte una magia y él lo sabe entonces podemos enseñarte todo ese tipo de cosas y llevártelo a que tú puedas conseguir tu teléfono se te pierde en alguna parte en el baño en la casa en el trabajo este donde una amiga puedes recuperarlo solamente síguenos en la página sacari oficial y te daremos toda la información de las cosas que estaremos haciendo no te preocupes que nosotros te ayudaremos con el favor de dios por delante siempre gracias Gracias por ver el video.